Televisa presenta Yo estoy confundido, muy confundido Bueno, aquí va Alalalalalala Bueno, hola, 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 mi, 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 mi nombre es Persona de Boshin Solo un día, no, solo un día más Manzana y Boshin Mi amigo especial Manzana y Boshin Yo soy bienvenido La, 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 esqueleto, esqueleto La, 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 esqueleto, esqueleto Bien No quiero ir al cielo No, 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 no Vieron que parece Para el sonido de padre y familia Ah, como era así Se viene la parte buena La, 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 ahí viene la base buena Hola, esto es Pine Super, vamos, que empieza el dibujo, vamos, venga, vengan a la fiesta, hago todo, venga La, 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 la La, 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 vamos todos, es una fiesta, que es Pine Super, que buena fiesta, vamos todos, vamos, vamos todos ¡Mamá! ¡Cineas y Feb están haciendo los títulos! ¡Vamos! ¡Cineas y Feb!